¿Qué es la construcción curricular? Se trata de una contribución fundamental para la construcción curricular, la vinculación de la ideología y de la teoría, en el más alto nivel de abstracción con la práctica en el proceso de construcción del currículo, todo ello en la perspectiva de una educación posible, es decir, transformadora de la realidad. En el capítulo, los supuestos históricos, analiza las múltiples formas de violencia en la sociedad. La principal violencia, la explotación del hombre por el hombre, así como la violencia del imperio, de la fuerza que proviene del orden social e institucional constituido, como el de las guerras locales y la global. Sobre todo, la violencia simbólica, que consiste en la lucha sin cuartel por la conquista de las conciencias, del saber y del conocimiento, a través de los medios de comunicación y el propio sistema educativo, entre ellas la escuela en la educación básica y la universidad en la educación superior. Como lo dice el autor, el destino de la humanidad se está jugando en este terreno, que en última instancia es de los valores. La lucha sin cuartel para someter la conciencia de los dominados viene desde tiempos inmemoriales. Ejemplo, desde el terror que inspiran las cabezas clavas de Chavín hasta la actual sociedad llamada Sociedad del Conocimiento. La llamada guerra de la cuarta generación para capturar las conciencias de los pueblos y países del mundo mediante operativos psicosociales, el marketing, el modelamiento de las conductas, universidades con millones de estudiantes o internet, con este mismo propósito, para adivinear un solo pensamiento único. Mendo Romero afirma categóricamente que los conocimientos producidos por la modernidad europea están perdiendo legitimidad. Diré brevemente lo siguiente, con el positivismo y el neopositivismo, el conocimiento científico adquirió un enorme prestigio y se llegó a considerar como el único conocimiento válido, aunque sus respuestas sean solamente dicotómicas, es decir, el conocimiento o es verdadero o es falso y punto. La ética, la estética, la filosofía pasan a un segundo plano o simplemente son ignorados. El currículum del sistema educativo y el de las universidades asume plenamente la concepción pragmática y neopositivista del conocimiento, cuya plasmación es el currículum por competencias que responde a las exigencias de eficacia y eficiencia tecnológica del sistema de producción. Una de tantas alternativas didácticas sería el modelo holístico. Este modelo holístico se orienta a desarrollar el currículum con un enfoque interdisciplinario para resolver los problemas de la realidad a partir del planteamiento de preguntas y hipótesis. En los animales hay razas, pero en los seres humanos no hay razas. Hay racismo, pero no hay razas. Pero para justificar su dominación, los iberos dijeron nosotros somos los superiores y la población originaria que fue colonizada son los inferiores. y los esclavos que trajeron de la África también eran inferiores. A unos les dijeron que eran indios y a los otros negros. Y a los que no eran ni indios ni negros eran blancos. Estas relaciones de dominación basadas en la idea de raza atravesó las relaciones de trabajo, atravesó las relaciones políticas y también las relaciones culturales. Y a partir de ahí, las relaciones entonces de dominación a través de la cultura fueron las que legitimaron un sistema, que es el sistema en el que vivimos. Y lo que me parece importante en esta geopolítica de conocimiento de la que nos habla José Mendo, lo que me parece importante es que detrás del currículum y detrás de los conocimientos que se transmiten en la enseñanza superior está una cultura, está una forma de conocimiento, una estructura de saber de los pueblos dominantes. y que se ha convertido en el centro del mundo debe ser considerado como una provincia más. Y sus saberes también deberían ser parte de los saberes de todos los pueblos. Y por lo tanto, allí aparece la idea de la interculturalidad como un diálogo entre los diversos saberes y en particular con los saberes que surgen en el cuestionamiento a la ciencia clásica, los saberes que tienen que ver con la complejidad y el caos. Estas teorías de la complejidad y el caos constituyen un ámbito de diálogo con los saberes de los pueblos indígenas. Esta epistemología del sur, del sur en el sentido metafórico, no el sur geográfico, sino el sur que tiene que ver con los pueblos que fueron colonizados y subalternizados. Allí está surgiendo una nueva manera de ver la realidad, de conocerla, de desarrollarla. se trata por lo tanto de una reorganización del conocimiento y esta reorganización del conocimiento el doctor Morillo lo decía con otros términos, pero para mí la idea es la misma, para mí se trata de un reencantamiento del mundo. La modernidad eurocéntrica desencantó el mundo. Un científico social, Max Weber, lo planteó de la siguiente manera, hay tres esferas de valor, los valores compositivos, los valores ético-prácticos y los valores estéticos. La modernidad significó la separación de estas esferas de valor. que algo podía ser verdadero sin ser bueno y sin ser bello o algo podía ser bello sin ser verdadero y bueno. Y este pensador pone como ejemplo el poemario de un poeta francés de la mitad del siglo XIX que fue Baudelaire, Las flores del mal, en donde Baudelaire lo que señala es la belleza del mal, la belleza del mal. Esta es la modernidad, la modernidad como escisión de estos valores. Este es el desencantamiento del mundo, que lo que se trata es de un nuevo tipo de conocimiento que reencante el mundo, es decir, que los conocimientos sean verdaderos, que sean buenos y que sean bellos. Este es un, evidentemente, un desafío que tenemos que trabajar en las universidades y de allí ya los problemas vinculados a un currículum que te cuenta de este reencantamiento del mundo. En la actualidad la formación está parcelada, está mutilada, se ha separado lo que está junto. La idea misma de disciplinas, la idea de facultades, tiene que ser repensada. La ley universitaria que tanto se discute no apunta a estos problemas centrales del quehacer universitario. y por eso me parece a mí que este currículum histórico crítico del que nos habla el doctor Mendo en su libro creo que constituye un aporte fundamental para de manera compleja, de manera crítica, se pueda reencantar el mundo a través de un conocimiento intelectualmente riguroso, éticamente bueno y estéticamente bello. Creo que allí reside una posibilidad no inmediata, este es un largo proceso que es necesario iniciar en la actualidad. De allí la relevancia, la pertinencia del libro que nos presenta el doctor Mendo. Yo creo que los pacientes acá han, aprendido tanto de Mauricio como de César Germana, hemos aprendido y tenemos que seguir aprendiendo hasta el último momento de la vida, hemos aprendido mucho y si algún mérito que tiene este libro es que ha servido para suscitar ciertas inquietudes que estaban dormidas, pero que están presentes, que están atentes como proyecto de la vida humana. Quiero agradecer en este sentido las intervenciones muy generosas y muy precisas y valiosas tanto de Emilio Morillo como de César Germana y esperar que este libro tan como ha sido comentado signifique un acicate para ir adelante y sea superado, superado por completo. Por eso decía yo antes que este libro es solamente un momento de hacer un balance y un ajuste de cuentas con un ajuste de cuentas para dejarlo y seguir a la otra etapa que es la etapa de la formulación de un currículum porque pues muchas gracias por la atención. Gracias.